¿Ya están listas? Una, dos, tres. Hola pedacitos de kimchi, yo soy Gisela y tengo aquí conmigo a Gisela y a Sophie. Ellos son las dueñas del Gangnam K-Pop Café que es ahorita donde estamos grabando este video y vamos a hacer el reto del ramen picante. Ya preparé yo este, el ramen. Cada quien le vas a poner todo su sobrecito para que no digan que hicimos trampa o algo así. ¿Y la bebida? Sí, tenemos bebidas porque pues pica, tomate y agua. Bueno, ¿y qué va a ganar el que? Va a ganar... La boletina. Dos refrescos coreanos. Te puedes llevar estos dos refrescos gratis. Todo le tienen que echar, ¿eh? Saben mencionar que esto pica mucho. Sí. Y luego revuélvele y ya le echas el último sobrecito, el blanco con negro. ¿No lleva agua o algo? ¿Listo? No, este es seco. Santo Jesucristo. Yo ya lo hice este con unos amigos y la verdad es que ya no lo pude comer porque picaba demasiado. No lo hice. Mi mamito te quedé de cumpleaños. Bueno, la vida principal. Pero si gana. Va, va. Va, si gana. ¿La todo hecho? Órale, que lo compro. Me va a salir más cal la medecena. Le voy a dar un traguito, esto para armarme de valor. Tengo que ganar. Todos tenemos la misma cantidad de ramen. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Una! ¡Ya, todo bien! ¡Dos! ¿Ya? ¿Ya qué? ¡Ah! Es que me da mucha luz. No pueden tomar. ¡No! ¡Pues ese es el reto! Tu monito depende... ¡Ay! ¿Para qué la pusiste? Para después, porque si tomas pierdes. ¿Nada? Se me atoró bien feo. ¿Qué quieres? Depende de este reto. Todo es mental. Todo es mental. No, con mucho feo. No pasa nada. Bonito de BTS. ¿Con todo y recién? No pasa nada, ya quiero tomar una. Es que no aguanto ni el tagín. ¿En serio no lo podemos tomar? Si le tomas pierdes, y si pierdes, pues ya. ¡Adiós! Ella está acostumbrada. Obvio no, te dije que yo no lo pude comer. No pica. Quiero dormir la lengua. ¡Vamos! Voy ganando. No, Jessica. Sí, Jessica. No sé si sé qué Todo es mental Este es el plato de Sophie Este es mi plato de vencedora casi Y Jessy, Jessy, hasta Sophie te va ganando No, yo voy más Y eso que ya me echaste una cucharada aquí No, es cierto No, yo ya no aguanto Todo es mental Ya me faltan como tres cucharadas y ya Ya me echaste menos Tú puedes, tú puedes Hazlo por mi tiempo No le digas ¿Dónde me fue la nariz? ¿Ya perdiste? ¿Qué? De verdad Mil maneras de morir Voy a cenar la nariz Andale Mira, casi acabo Pásale Me estás echando No, yo ya perdí la boca Ya perdí la boca Ya perdí la boca Una No sé Te faltan medio plato ¡Cállate! Inserte La imagen del monito de BTS aquí ¿Hay un hito de tiempo? Está en juego Pues no Pues no Pero si yo me acabo ahorita esto Te gano Mira, me queda esta y otra chiquitita No quiero saber cuándo salga eso Ya perdió Perdió por vómito La perdedora de Sofía Inserte cara de perdedora aquí Perdedora de Sofie Digo de Jessy Inserte cara de perdedora con chile por toda la boca ¿Sí? Ay, ¿por qué pasas eso? Y yo Ay, mi lengua Me salió realmente por la cara Extragería de no ser Eso es todo por el video del día de hoy Muchas gracias No olviden de suscribirse si no lo han hecho Y darle like Y compartir el video Con toda su familia y amigos ¡A saludos! Eso es todo por el día de hoy Y nos vemos en el siguiente reto Y díganos qué reto quieren ver Challenge Y lo hacemos aquí Bye Recuerden que la tele La tele ¿Cuántas cámaras te están grabando? Yo solo vi en un episodio de la empresa antier Ay, quiero volver Yo solo vi en un episodio de la empresa antier Y yo solo vi en un episodio de la empresa antier Díganos números Yo solo vi en un episodio de la empresa antier Y yo solo vi en un episodio de la empresa antier